Todos necesitamos un amigo en la soledad Se siente tan malo y desertado Con gente que está por ti ¿Puedo confiar en alguien? ¿Puedo permanecer por mi? ¿Puedo confiar en alguien? No hay nadie que hablar con Es un descanso de frío Es un descanso de frío Así que cada vez te sientes la falta Call me when you're lonely Because everybody needs a friend To be there when you're lonely Or you may be more So don't isolate yourself Every time that I come around A person all alone Is an unhappy one We need somebody near to love us Someone, someone, someone Can't care If you're always by yourself It's impossible to do And I'll be there for you Anytime you feel like me Call me when you're lonely Anytime you feel like me Call me when you're lonely Hey Hey If you're all alone If you're all alone And a friend you need Like a river flows You were hurt I'll bleed If you trust in me We can find a way Take away the pain Time heals all things Even a lonely state Cause happiness Happiness is all so hard to find To be there when you're lonely To be there when you're lonely 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!